Hola, hola. Estoy aquí en mi escuela. Estoy grabando este video para desearle feliz cumpleaños a Víctor Vega. De parte de todos los que trabajamos en Víctor Vega Motovlog. O sea, yo. Para desearle feliz cumpleaños. ¿Qué les puedo decir? Que no hayan visto ya ustedes en los videos. Él es una gran persona. Es mi mejor amigo. Es un gran sujeto. Es muy listo. Es brillante. Y bueno, tiene un corazón muy grande. Yo le agradezco a él que desde hace 14 años que estamos juntos me ha enseñado muchas cosas. Entre ellas, andar en motocicleta me ha regalado mi libertad y mi independencia, que era lo que les platicaba el otro día. Para mí es un maestro. Aprendo mucho de él. Lo admiro mucho y desde luego que lo respeto muchísimo. Y pues quería como compartirles esto. Estoy muy contenta porque está cumpliendo sus 34 añotes. Felicidades Vic. De parte de los que trabajamos en Víctor Vega Motovlog y de las personas que te seguimos. Pues un abrazote. Y te queremos mucho. Muchas gracias por tu tiempo y tu esfuerzo para este motovlog.